Brrrrrra Yeah Yeah Let's get it Woo Money Money Damn Damn Bullet Bullet Bro Me ahogo en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía tengo esta manía que me tiene muy loco Tamo en la florería y tengo una manía que es una flor de loto Cuidado que pega como un coto Cuidado que pega como un coto Tengo una mano vacía si hay una casilla digan donde que le exploto Pa' la policía me sigue en la silla si me estoy escuchando que lo moto Quiere Messi si da la risa la busca díganme cuanto que se lo noto Cuidado que pega como un coto Cuidado que pega como un coto Mi music pega como un coto Como Molly poderosa El demoniado estoy que floto Como si tomes la rosa Tu gander a control remoto Hablan mucho y hacen poco Para mi no son gran cosa Si me tiran no lo no 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 Siempre cara para foto Nunca se bien lo que pasa Este tumbado que me pesa La locura no se pasa La ansiedad tanto me estresa Que desde ahora vivo en casa Con GTA como piloto Cuidado que pega como un coto Soy de los pibes del fondo De los adictos al quilombo Mejor no ronquen con mis combos Que son dos locos y no me opongo No me nombres no los nombro Con mis hombres a los hombros Se van al sobre yo no sobro De pobre rico como rojo Ya me conocen como el monstruo Mi flor me caga con mi rostro Soy jesús o soy apóstol Soy de bruxo o soy de botón La semillita no es de rostoy O dale fuego que es el popcorn Con los dorados puro porno No estoy drogado estoy al horno Y lo que dicen de mi No me importa naaaah Y lo que dicen de mi Me tiene sin cuidado Oh, 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 oh Me pongo en la porquería Porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía Tengo esta manía que me tiene muy loco Estamos en la florería Y tengo una maría Que es una flor del otro loco Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Tengo la mano vacía Si hay una casilla Digan donde que la ploto Pa' la policía Me siguen las ideas Y me estoy escuchando que lo moto Quieren decir a la risa La busca Díganme cuanto que se lo noto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Pide la escena que la fracture Que este pecado se quema facture Pa' que criticar mejor me mature La mente en ganar como yo se ature No existe gente más locura Quise cambiar pero más no pude Yo preocupo por mi auto-tune Yo por la pena estoy tanto alune Mamá solo pide que ya no fume No sirve pena que pa' no apure Ser cosa que tipo atrás no pude Tuje disparo que pa' no dude Soy el niño el año Moro chachinado Llevo el doble caño Flow por Arizado Conda con tu clica tienen abogado Llámalo a burlando Que yo estoy burlao Coroné botella con el primer pago En el segundo Zapa en el tercero gramo Con el cuarto el kilo Vende lo que hablamos Con un poco estilo Acá todos lo logramos Lo tengo afuera con el perro atado Esperan a que calle pa' meter un bocado Y no es que no lo escucho Por ser malcriado Es que acá todos mienten Y soy desconfiado Que me mame el bicho Estoy malandrizado El bando Venezuela está para mi lado Con estudios pago Si no estoy becado No llevo una cruz Pero vivo cruzado Estamos en la porquería Porque hace tiempo Tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía Tengo esta manía Que me tiene muy loco Estamos en la florería Y tengo una manía Que es una flor de loto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Tengo la mano vacía Si hay una casilla Digan donde que la exploto Fa' la policía Me sigue en la silla Si me estoy escuchando Calomoto Quieren medicina La risa la busca Díganme cuando que se la noto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto El corso